En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates vivieron antaño sus padres, Terach, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Arón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llevaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania, y los atacaron, y los entregué. Tomaron posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante ustedes. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los liberé de sus manos. Pasaron el Jordán, y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, fereseos, cananeos, hititas, girgajeos, ebeos y yebuseos los atacaron, pero yo los entregué. Mandé pánico ante ustedes, y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con su espada, ni con su arco, y les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido, y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado, y de los que ahora comen. Porque es eterna su misericordia Las gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Las gracias al Dios de los dioses Porque es eterna su misericordia Las gracias al Señor de los señores Porque es eterna su misericordia Guió por el desierto a su pueblo Porque es eterna su misericordia El hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, unos fariseos, y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído, que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra? Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron, ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete abulterio. Dícenle los discípulos, Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres, y eunucos que se hicieron a sí mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda.